Protección Civil del Estado no reportó daños por el huracán Boni, que de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Boni seguirá moviéndose cerca de la costa mexicana, pero con una tendencia hacia el occidente. Cabe mencionar que debido a las lluvias registradas de 75-150 milímetros en la capital chiapaneca, se presentaron encharcamientos en casas-habitación, nada de consideración en la colonia Unidad Antorchista, sin realizarse ninguna evacuación. Los vecinos afectados explican que esta situación fue debido a que el arroyo de Campiña buscó salida y la alcantarilla de agua pluvial es demasiado chica, lo que provocó el encharcamiento. Tuvo que buscar salida como se llenó la calle de aquel lado, tuvo que buscar salida el agua aquí en medio de la casa. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el huracán Boni, el tercero en el Pacífico en esta temporada, se fortaleció el martes a categoría 2. Según la Conagua, Boni amenaza con lluvias intensas para los estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración ni personas lesionadas o pérdidas humanas que lamentar en Chiapas. Para Meganoticias, reportó Harald Salín.